Papá, mamá. ¿Qué pasó, hijo? Quiero agradecerles por el parotote que nos hicieron ayer. ¿De qué o qué? Ahora sí, usted sí es mi papá. Ah, canijo. Ahora ya no es mi suegro, es mi papá. Ah, canijo. ¿Por qué? Pueblo si paro, que nos hicieron ayer el préstamo que nos hicieron. Oh, el préstamo de ayer. Yo le prometo, señor, que mientras usted nos apoye, a mí y a su hija, nada nos va a faltar. Ahora que nazca el peso plomita, Natanael H. y suegro, puras bendiciones van a caer en esta casa nomás. Ay, hijo, qué bueno. A ver, hijo, espérate, espérate. Un día tú me platicas que tú tenías un problema de chiquito y que no puedes tener hijos. ¿Y qué? ¿No creen los milagros? Sí, papá, sí, es un milagro. ¿Qué no creen los milagros o qué? Sí, pero no jodas tanto así. ¿Tan religioso que es usted? ¿No creen los milagros, señor? Sí, pues, hijo. ¿Qué no ha visto la rosa de Guadalupe? Ah, sí, sí la veo, seguido. ¿Qué no ha visto los milagros que pasan ahí, señor? Sí, sí, dice. ¿Y a poco no cree que también en la vida ya pasa? Pues yo creo que sí, ¿no? No, señor. ¿Usted confía, señor. Un angelito bajó del cielo y nos trajo esta bendición. Qué bueno. Fue obra del Espíritu Santo. ¿Usted era el Espíritu Sancho? ¿Qué? No, nada, hijo, acá estoy platicando. No, suegra, ahora sí puras bendiciones. Qué bueno, hijo, me da gusto. Qué bueno, hijo. Tanto que hablabas tú más de tu papá y tu mamá. Sí, pues. Y ya viste cómo nos apoyaron. Sí. Y ya viste cómo sí son tus papás. Ya vi, muñeco. Ah, qué bueno. ¿Y yo ni metieron el mandal, hijo? Ahí está en el refri, señor. Ah, qué bueno. Lo de nosotros está arriba. Ya lo marcamos con un marcador. Está abajo, suegro. Ah, bueno. Pero le queremos agradecer, señor. Ah, bueno. Porque yo no sé dónde estaríamos sin ustedes. Yo no sé dónde estaríamos sinceramente. Pero así, ahora sí es mi papá, señor. No, pues está bien, hijo. Es que en esta casa nunca debe de faltar la comida. Y nunca debe de faltar la convivencia de familia. Eso es cierto, hijo. ¿Eh? Y eso de andar tirando a blas, de andar peleando entre nosotros. No está bien, suegra. Ya estuvo, ya estuvo. Ya hay que portarnos todos chidos. Porque la que más que el único heredero, ¿qué vamos a hacer? ¿El único heredero de quién? Pues el heredero de todo el peso. De ustedes. Porque, no sé, mío. Yo tengo más herederas. Ah, entonces no quieres, no quieres. No, sí, pues, hijo, sí, pues. Ah, no va a quedar a su nieto, entonces. Pues luego te calientas, puede ser lo malo. No, hombre, señor. Me extraña usted que desconfíe en mí. No, no estoy desconfiando, hijo. ¿A poco no cree en los milagros? No, sí, hijo, también. Ah, además, sí del muñeco. Yo con que me pagues, hijo, estoy feliz. Ah, sí, no, no se preocupe, señor. Ya le dije que a ver cómo le hacen nosotros. Aunque mi coro se ponga a trabajar. O a ver dónde, mire, yo me meto donde sea, pero al que le pago, le pago. Ah, ¿sí me pagas? Sí, hay más tiempo que vida. Aunque así me tarde toda la vida. Ah, no, no, como que toda la vida, no me jodas. No, señor. Pero pues es que, Paisy, pues, primero deje y me preocupo por conseguir trabajo y ya después me pongo al corriente. ¿Y si te vas a preocupar mucho? ¿Qué? ¿Nunca te he visto preocupado? No, pues, ¿por qué nos vamos a preocupar si ahorita la comida abunda? Tenemos salud, los tenemos a ustedes. ¿Por qué nos vamos a preocupar ahorita? ¿A ti no vas a trabajar ahorita? No, ahorita, ahorita todavía no, pero ya pronto sí. Ah, bueno. Y ahora sí le voy a echar ganas. Está bien, ¿a qué esperanzas vieja tenemos? Esperanza. Ah, claro, ¿tienes las intenciones? No, pero la intención es la que cuente, señor. Pues a ver qué. Pues ya, déjeme en los ocho horas sin ganas. Ándale, pues, hijo, cómese su panecito. Vente, mija. Y agradecele a tu papá, agradecele.